y bien desde que ya estoy bien aquí como siempre metiendo mano aquí estamos con un personaje que nos ha contado un poco de un poco de su historia y de su experiencia en la calle cuéntame cuál es tu nombre no te obvio tú sabes y me tú terrorismo en la calle claro eso lo que hay no espero que en verdad dígame usted con lo de uno la experiencia de uno que uno ha vivido me entiendo porque uno ha pasado piletroting en pila de lucha me entiendo una tabla victoria y todo cogiendo plancha y todo como se derrite un poco de terrorismo me entiendes y yo lo que espero que los menores que andan duro de verdad se quiten me entiendes y aprendan de esto la inteligencia mejor ponte ese chiste a curarte que la gente le gusten los contenidos y te va a burlar cuéntame ahora cuéntame cuéntame de los delitos que estás cometido que ha quedado en la cárcel cuéntame cuáles han sido esos delitos no terrorismo tú sabes par de palomas que han hecho de todo que uno ha tenido que cortarlo de todo me entiendo por su palomería me entiendo porque no aguanta eso pero todo frío fried chicken pica pollo lo más rico con frito con papas porque han hecho fan me entiendes yo creo que tú me digas esos delitos que tú has cometido porque a ti se te ve que tú eres chucky no uno hace uno ha hecho su chuckyada pero tú sabes que uno no anda revelando así me entiendes porque uno es lo que tiene que pedir el perdón a dios por los toros y los disparates que uno ha hecho me entiendes lo que te digo y hay que coger la disciplina por la calle no hay nadie me tú sí pero yo quiero que tú lo diga aquí también porque son nada para que la gente sepa que sepa que ya tú estás tranquilo verdad no claro si tú sabes tú en familia tengo la muerte tranquilo me entiende claro en la calle no hay nada más ni tú sabes que uno pone los diles de los x suki llamadas me entiendes 15 y todo lo que aparezca ahora ahora cuéntame cuéntame de los delitos de los delitos que está cometido cuéntame de cuéntame de eso no no en verdad dime tú no andaba no andaba una pregunta desde que una pregunta de qué tiempo de qué tiempo tú comenzaste a delinquir o manito yo cogí la calle de los 15 full me entiende voy rumbo a 30 ya pero la cogí feo manito estaba en verdad en verdad perdido eso fue dios por la misericordia y de oraciones que en verdad ahora en por uno con nota claro me entiende entonces en verdad le me recoge ese uno ha hecho piletollos pegando la gente está claro que uno dime tú no andaba demasiado chuca y que bajarle don al en que sea don al me entiende ya que tú estás quitó de la calle la gente quiere saber de tu experiencia en la calle de todos los delitos que ya tú que tú cometiste voy a tomar este dato no como que ya tú no cometen ningún error porque ya tú saliste de eso entonces tú lo puedes contar aquí eso yo tengo tú cometido que caíte la cárcel por eso no pide bobo loco pero cuáles pero cuáles dilo porque ya tú estás quitó de la calle ya haciendo paloma que tú no sabes quitando los motores y la vaina jodedera manito me entiende que eso es lo que le vas en rating a uno y una hecho pila de cárcel en verdad en verdad por eso por hacer chuca de quitarle lo ajeno me entiende gente que han cobrado no me entiende que por eso que yo le pido todos los días perdón a dios para que dios me entiende me dio una oportunidad y yo íntegrame a la sociedad a los 15 a los 15 tú cogiste la calle cuéntame el primer delito que tú cometiste cuando caíte cuando cogiste la calle no tú sabes ahora un guardia fue y cogí un cogí un bobito fuerte claro cogí pila de trotin pues tú sabes que lo primero nadie de nadie dime tú que son panas me entiende no el panas se ve en verdad es la mala y uno en verdad brega lo que pasa que es por sumar la cabeza que uno coge tú sabes uno siempre ha cogido su trote pero dime tú la vuelta es poner el chapalante loco en verdad man ese fue el primer delito que tú cometiste claro manito y qué tiempo hiciste en la cárcel por eso no seis años y cinco meses seis años y cinco meses y cuéntame esa experiencia y en la cárcel que tú viviste no fuerte loco bobo dale para caben dale para caben cuchillo por pila dime tú ok dale dale cuál fue la experiencia ya en la cárcel o pila trotin manito uno tú sabes que aún algunas veces uno panojo de la vieja ni nada uno se me trata la fila el chao me entiende como es el chao con valor me entiende porque tú nadie tiene la culpa está en la culpa del trote y de la puerta que tú coja me entiende y hay que tener valor hasta por morirse claro y tuviste no tuviste mucho problema y en la cárcel no pide bobo pide bobo porque los tigres llenan de odio tú sabes que cuando una anda duro dime tú no andas estirando los cambios me entiende y hay gente que se confunden como la humedad con la cobardía me entiende uno ha tenido que aplicarse la humedad dale su puño a la heavy dale y cortalo para que respeten me entiende pila trotin a mí nadie más para hacer cuantos que yo conozco tigres para igual ya me entiende tú el que corre tú el que no corre ya como cuando tú cortate ya no eso no se dice mío pero pare pero tú lo puedes decir porque estamos aquí ya tú estás retirado de eso ya vale para par de 11 para ya para par de docenas y a ti cuántas te cortas no gracias a dios ni una pero mandado mandado sí me han dado tres veces puntas oa y otro hay otro hay pero todo frío mira chile me entiende porque uno se cuida gracias a dios tiempo durante ella seis años cinco meses y después que tú saliste de ahí tú cometiste otro error o no no estoy chile gracias a dios por eso que él ha bajado me entiende pero fue la única cárcel que tú hiciste no ha hecho más no no ha hecho más otra iba con otro bobo y en verdad en verdad me cargando ya porque era un daño que me iba a hacer me entiende tú sabes que ya cuando tú tienes el sonido me entiende ya cualquier vaina que se haga ya es a ti que te están buscando me entiende lo que te digo entonces por eso decidí bajarle dólar y de que le estaban acusando no sé tú no de una traga con una banca de pelotas que llevan que hace un millón de pesos dime tú que ellos saben que será que la pasión de uno pero no trae de disparate de 30 o 50 no no a lo medio más de medio me entiende pero chile en hemos de aguantar la olla manito está tranquilo claro no ha trascado porque salir o sea no ha hecho no cometió ningún delito porque porque saliste ella no 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 pero algunas veces ha cogido tentación y va y ni mejor le pido a dios y le doy banda eso porque por vanidad en verdad uno no va a decir que que enchar casa y tú me entiendes lo que te digo pero todo chile en todo chile en por eso en verdad lo que hay que tratar de no coger vueltas está tranquilo porque yo pegaba la gente era así como una coca-cola mente hasta hasta yo mismo me pego no entiendes pero todo frío qué tiempo tú tienes que salir de allá de la cárcel tengo dos años pico ya gracias a dios claro ya que te dedica ahora no ahora mismo estoy estoy tranquilo tú sabes estoy haciendo franel y bolsa y chile en tu sábado que mi mamá que tiene una fábrica para no coger la calle claro porque hay muchas oportunidades allá pues está bien ahí entonces y problemas en la calle que hay problemas en la calle personal no 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 los tigres son muy muchachos muy yo salgo y y bobo tío y para todos los lados porque están claro la vacanería me entiende y mi mujer cuando anda por ahí también me la traen o algo me entiende pero todo chile con los tigres bajo perfil pero quien te trae la música no cualquiera de los tigres míos que andan por ahí porque hemos conocido bribar y dime tú casi 30 aquí quien nos va a conocer loco no porque yo estoy claro de ella yo sé lo que tengo me entiende y no le voy a dar una le voy a pedir a ella ni nada pero me entiendo todo frío claro yo estoy claro lo que tengo papi y ella confía por igual claro un peluche ya me te dime tú su mano en qué par de veces más mi retazo por lo que uno hace pero todo chile yo la quiero y la amo manito claro la muerte ya te la pone o porque si la verdad invento alguna vez se saca uno pone su huevita y bebé no la aplica pero todo chile seguirme igual como quiere le imagino esa final me entiende entonces no está dedicando a que hacer bócel y franela claro todo chile me entiende yo lo que hago bócel y franela yo no como nada todo chile que todo el que me quiero buscar todo frío cero palomaje me entiende que lo que esto a cualquiera le ayudo un favor lo que sea pero cero palomaje estamos chile y tranquilo en verdad ahí me dijeron que está rompiendo en la red en tiktok no no estamos en verdad tiktok y oye te voy a hacer de una vaina que en verdad eso está viral anulado ansis 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 a bum bum para que nadie me da querer es guata es que la producción de un coracha y quiero marxin jay wino no se ve ondas tv sonatas no entiendes siento el led de learon manes 18 caballos fuerza el loco mío en verdad en verdad dime tú la verdadera entrevista espero que dios te bendiga manito y en verdad te ayude porque usted está todo en verdad usted hace la vena con el corazón mira sin pedirle sin nada vienen y frenan todo frío una pregunta ella nicolás a nicolás que él fue que me mandó a que donde tenga esta entrevista cuenta no nicolás homi de verdad nicolás a todo claro es gente chamaquito que ha cogido saco de lucha conmigo y estoy trotten y hambre y comiendo arroz blanco con huevo me entiende a valor diario los 30 días del mes eran arroz con huevo los 30 y valor me entiende por el loco lo quiero y lo amo un paquetón claro mi hermanito full 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 me entiende que esto y nicolás se dan junto me tú lo blow well y la vaina me entiende pero nosotros estamos en silen siempre alineado bajo perfil me entiende todo el mundo se enfoca como que era bajo perfil estamos en olla pero estamos con dios me entiende y espero que el loco mío le vaya bien en verdad y me siento bien de que él está progresando manito porque en verdad en verdad sé que viene la vaina cuando tú no tienes maldad en el corazón usted se siente bien que otra gente progrese dios lo va a decir lo que pasa que ahora mismo el tiempo me entiende el tiempo es de dios todo frío claro una pregunta cuántos motores tú quitas no yo ponía un dealer eso era diario 11 98 10 11 98 10 11 9 18 10 dime tú una agencia por unos taquitos ya y cómo tú quitabas todos esos motos no dime tú niño dilo dilo porque ya está aquí como tú crees que se quitan no no digo porque yo no sé bueno mira el favor para ti es para acá lo que ya ronco moriste pues está para de morir de manito roncarte y tú le hiciste daño a gente que no 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 yo hoy se pone a un bruto todavía yo sé digo yo yo no me voy a enchar que se vaya me entiende pero nunca para lo más gracias a dios y hay gente que yo le dio verdad antes cuando yo era andaba duro yo gente que yo tracaba que lo conoce tú sabes no lo conocía no lo conocía yo perfectamente pero yo me conocían me entiendes pues me dicen compadre pero tú me atracaste y le digo bárbaro mío cusa tiene que pasar la vuelta con valor me entiende no dice que yo me gusta recuperar pero en verdad ya cuando una gente sabe un honda ciego en la calle pero gracias a dios estamos chilling y le pido perdón a todos ellos que en verdad pegué me entiende porque fueron padres claro pero todo chile cuando diario 8 7 9 8 7 9 10 11 tú sabes por esa línea y a donde tú metí esto somos de un callejón niño que eran todos para dentro y que habían igualito y qué tiempo dura para vender su moto pero qué tiempo niño al otro día ni un espejo quedaba para qué tengo una idea dime tú pero como tú lo vendí entero por pies no entero papi siempre uno tiene una conexa no lo dispara me entiendes y tú nunca cogiste cárcel por eso por qué estamos y va a coger uno pero tú sabes me dio en banda claro y después me retiré yo no le voy a mandar eso en verdad no pensaba que un problema y que por el disparate me entiende la vida vale más no era tú solo que estaba somos todos no pero que yo no tenía compañeros manito solo lo que está en la calle de rabia el tipo no lo que pasa rabia no es sino cuando está puesto por una vaina me entiende tú no tiene que buscar compañeros tú lo haces a los fokers me entiende ya tú va a buscar eso traje a uno me tiene otra vez traje a uno me entiende todo chile pero gracias a dios estamos tranquilos y ahora tú hacía como de hobby es inventó como es una coca cola con un sorbeto peluche no entiende y dentro que está el motor lo diferente yo me iba lejos de aquí porque mi barrio yo no por eso que yo siempre estoy todo me entiende y no te levantó su tono su tono y suerte que gracias a dios dios mete la mano me entiende entonces a ti nunca te han dado un tiro no claro me no me paso en una goma claro me han desbaratado mira me entiende y por eso es que yo a la calle para la policía otro delincuente tigre niño tú sabes eso fue te metiste a otro barrio a robar y te cacharon me entiende cacharon no pepa por pila o eso eso fue o fue personales eso fue el problema personal no 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 en la calle tú sabes río de la de pisaje baba o se me pegó es me entiende y tú sabes suceso niño no 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 gracias a dios y puñalando ni machetazo no machetazo tampoco tú sabes puñoncito que se nos corre mira tres puntazos no no corre ahí que me tiene un pote ahí en la victoria y ahí me entiende después todo chico y esa cara no de la vieja mía si dice la vieja mía claro letra como china y hoy no 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 para ti con el nombre de mi hermano en árabe y cómo se llama tu hermano y se pronuncia claro en árabe pero dice ju 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 me entiende en árabe entonces es una buena es una buena clave si tú y me tú sabes uno sabe tu idioma y yo ni y entonces ya ya mente estoy metiendo mano aquí con con este tic toc que está bien está rompiendo haciendo el ledley a un magnesio y yo cabello de fuerza crash nebul y volví a roba mandaron 300 lo puñalíamos todo me entiende sin bulto el loco mío que yo te bendiga manito déjame un consejito a la juventud ahora que va subiendo un poquito rápido como tú estabas ya para ver si la verdad andan al paso peluchito porque lo que van duro lo chocan